Les es muy fácil difamar, sin importarles nada, solo les interesa hablar, cuando no saben nada. Cuantas noches de rodillas que frente a mi cama, Dios rogué y les supliqué para que me ayudaran. Con mis ojos cerrados, les humilla y les molesta y se quedan callados, cuando ven que un ser humilde triunfa en todos lados, están desasustados. Y es que se muere más de envidia que de cáncer, Jason Figueres, con el corazón.